Bueno, buenos días. Mi nombre es Ismael Chantzap Yucnaki. Significa mi nombre es pequeña estrella Venado Casa del Sol. Bienvenido al campamento Yashvaché. Pues aquí se viene a disfrutar con la naturaleza y para quedar y convivir con nosotros, con los lacandones. Y de hecho, es bienvenido. Pues aquí se disfruta con los ríos y más en contacto con la naturaleza. Hacemos servicio también para la caminata a la selva, la cascada. Y también convivir con la familia. Y hay una cocina típica comida también en Maya. Y dormir en el domo, pues más con la energía, sentir el ruido de ríos que está muy cerca. Es una tranquilidad. Mi nombre es Liliana Topche. Es una flor roja. Y son bienvenidos al campamento ecoturístico. Cuando vuelvan para descansar en el domo. Bueno, bueno para dormir, para bañar. Bienvenido. Gracias. 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 Gracias.